A veces sentimos que no lo vamos a poder lograr, pero muchas veces hay una fuerza interior que si te dice si vas a poder lograr y estar a punto de lograrlo te hace sentir una persona satisfecha, una persona realizada. Si esta oportunidad me abre puertas, me veo en el cine de aquí, de República Dominicana, trabajando como una actriz, logrando mis sueños y ayudando a jóvenes que hoy día están en la misma situación que yo, ayudándolas a que ellos también puedan soñar y creer que se puede lograr. ¿Eh? ¿No es una actriz que usted anda buscando? Pues ya usted me encontró, una actriz, un terrorista, desde las cabezas hasta los pies. Yo le digo, mire, yo actúo mejor que Sarma Hayan en Dolina Yoli Junta. ¿Usted no me ha visto? ¿Eh? Mire, yo le voy a contar a usted la historia mía. El nombre mío es Candeta. Y yo soy la gemela de Mela Bueno, ella, y la gemela mía, ella agarró el personaje mío como yo soy la real de verdad y se fue para los países. Y allá se puso atardeciendo que ella la melo a la melaza y me ha quitado y me ha dejado a mí sin brillar y ella andaba brillando sola. Pero mire, órganme lo que yo le voy a decir cuando esa mujer me ve a entrar por esa alfombra roja. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ahí sí es verdad que la burra tumbó a genar! Mire, amigo, amigo, mire, yo tengo la prueba aquí. Aquí en a mí, mi hijo, tengo yo la prueba. ¿Usted quiere saber? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiere ver la prueba? ¿Eh? Mire, ya le enseño. Mire, ella y yo somos igualitas y picas. Corta por el mismo... ¿Para qué tú le dediques tatuación? ¿Eh? ¿Eh? A Francisca, a la chaperra, a mi familia, a toda la gente linda. Yo soy Angelina Puntier, categoría actuación y sueño ser artista. Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana presentan Premio Soberano 2017. Martes 28 de marzo, 7 de la noche. Transmisión en vivo por Telemicro, Canal 5. Con el copatrocinio de Claro. Más información en vivo por Telemicro, Canal 5. A la chaperra, a la chaperra, a la chaperra, al grupo de Telemicro, a la chaperra, a la chaperra. Más información en vivo por Telemicro, Canal 5. Bueno, ya está listo. Más información en vivo por Telemicro, Canal 5. Entonces el consiguió成